Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Estamos una vez más con ustedes para compartir nuestros diálogos de esperanza, de paz, de construcción de otro mundo posible, donde haya vida para todos. He venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y estamos en el contexto de la Semana Santa, hoy Viernes Santo, en donde como iglesia, como cristianos, celebramos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor en nuestras vidas. Esta pasión que continúa en nuestros días porque todavía hay muchas situaciones de muerte en el mundo, en este país, en Ecuador. Y queremos hoy hacer una reflexión sobre estas situaciones de pasión que el pueblo está viviendo en muchos lugares aquí en Ecuador. Como sabemos también en otras partes del mundo, principalmente Haití, la Faja de Gaza, la guerra de Ucrania, la guerra de Sudán, Sudán del Sur y tantos otros lugares en el mundo, donde continúa la pasión del Señor hoy, con tantas víctimas a cada día. Entonces queremos hacer nuestra reflexión y compartir la experiencia que tenemos como iglesia, como cristianos, para ser también signos de resurrección. Jesús continúa también resucitando en todas esas situaciones de muerte, para sacar de esta situación a tantas personas que cada día sufren las consecuencias. ¡Nos vemos! Y para compartir con nosotros hoy esta reflexión, tenemos el gusto de tener el Padre José García. Es un padre que trabaja aquí en la parroquia, Nuestra Señora Inmaculada de Iñakito, y que tiene una larga experiencia también aquí en Ecuador de su trabajo como pastoral social. Es exsecretario ejecutivo de la Cáritas, entonces también tiene muchas experiencias para compartir con nosotros en estas situaciones de pasión, muerte y resurrección. Bienvenido Padre José en esta mañana de Viernes Santo para compartir con nosotros todas estas experiencias de muerte y resurrección. Muchas gracias, muchas gracias por poder compartir en este día realidades sufrientes, pero a la vez también descubrir la presencia del Espíritu de Jesús, que está actuando permanentemente y generando motivos de esperanza, de ilusión, de alegría, porque hay tantas personas que están entregando su vida como Él. Es lo que vamos a contemplar en el día de hoy. Tantas personas que como Él entregan su vida hasta el extremo. Les cuento, sin ir más lejos, ayer estuve celebrando la Eucaristía con las hermanas Lauritas. Antes de ayer vivió su Pascua la hermana Rosita, que prácticamente toda su vida la vivió en la Amazonía. Y viviendo en este último tiempo con los Huahorani. Ayer estuvieron en la celebración unas cuantas personas de esa comunidad y le estuvieron haciendo, diríamos, su despedida desde su cultura, en su lengua, en su ritmo. Y como una hermana más de su pueblo. Personas así que entregan toda su vida son motivo de que la acción del Espíritu de Jesús sigue muy presente. Dentro de ese contexto de Semana Santa, de pasión, a veces hay un poco la tradición que tenemos, un poco de celebrar la pasión de Jesús que sufrió, que murió en la cruz. Y nosotros a veces con un sentimiento de pena de Jesús, en el sentido de que pobrecito como sufrió por nosotros. Pero me parece que la pasión de Jesús tiene también otro enfoque en el sentido de que es también su pasión que continúa hoy para también sacarnos de esta realidad y darnos la dignidad de hijos e hijas de Dios que tengan vida. Sin duda, el crucificado no se está mirando a sí mismo, está mirando la realidad que tiene delante, la que a él le tocó vivir. Está mirando personas asesinas, personas que han calumniado, que han mentido, que han buscado estrategias para hacerle daño. Y está mirando personas malignas, personas asesinas que materialmente son las que no solo a él, sino a tantos otros judíos les quitaron la vida. Por eso yo creo que es muy importante que nos dejáramos guiar por la mirada del crucificado y descubrir hacia dónde está mirando hoy. Cuáles son las realidades, los colectivos, las personas, las situaciones que él contempla hoy y con las que él se identifica. Ahí hay personas que están sufriendo parecidas injusticias a las que a mí me llevaron a la cruz. Y sin duda que en nuestro país hay muchas, muchas realidades de injusticia, de terror, también de violencia, pero también de mucha mentira y de mucha corrupción. Los que tienen los poderes piensan que pueden hacer y decir lo que les dé la gana porque no les va a pasar nada. Esa es su impunidad. Pero cuando contemplas a tantos niños y niñas con desnutrición crónica infantil, condenados ya de por vida a una mala vida. Cuando contemplas tantos jóvenes y no tan jóvenes siendo expulsados del país, con su vida amenazada permanentemente por tantas realidades que se van a encontrar por esos caminos. Cuando contemplas tantos padres y madres que no pueden llevar los tres dolaritos diarios a su casa para alimentar a sus hijos y que salen a la calle desde las cinco o seis de la mañana a vender lo que sea. Cuando contemplas tantos niños y niñas que no terminan la educación básica, que no hay maestros, que no hay centros, que no hay colegios, que no hay escuelas que garanticen la mínima educación suficiente como para poder acceder a que puedan elegir qué quieren hacer con su vida en su futuro. Cuando contemplas tantos jóvenes que miran su vida y dicen qué futuro tengo. Y claro, pues si hay alguien que se les acerca y les da unos dolaritos y lleva esto allá y ahí los enganchan y además empiezan a consumir droga y por lo tanto ya dependen de ellos. Estas son realidades sufrientes y cuando en el día de hoy veamos y vivamos el Viacrucis, yo creo que es muy importante poner rostro. O sea, no puede ser lo mismo celebrar el Viacrucis, por ejemplo, acá en la parroquia de Iñakito, que en Tailandia. No puede ser lo mismo, como no puede ser lo mismo celebrarlo aquí que en México. Los crucificados de nuestro contexto, de nuestro mundo, tienen que estar presentes, tienen que darle rostro al crucificado. En septiembre se va a celebrar el Congreso Eucarístico Internacional. Pues en ese congreso, claro, no es lo mismo celebrarlo acá que como fue hace unos años en Romanía o en Filipinas. Y en ese congreso, el lema que han elegido, fraternidad para sanar el mundo. Pero ¿de qué mundo hablamos? Porque el mundo mundial no está en nuestras manos y el mundo mundial nosotros no lo conocemos. ¿Conocemos más o menos de cerca la realidad concreta de nuestra ciudad o de nuestro país? Este es el mundo de los crucificados de nuestro país que necesitan ser sanados con una iglesia que sea fraterna y solidaria. Si no, pues son buenas voluntades, son lindos deseos, pero que se quedan en eso. Y en el infierno hay muchos lindos deseos y buenas voluntades, pero que se quedaron en eso. Yo creo que tenemos ese desafío de inculturizar. El crucificado hoy tiene rostros, tiene clamores, tiene heridas, tiene torturas, tiene sufrimientos. Y son las personas concretas, los pueblos concretos, las comunidades concretas, que en nuestro país viven en condiciones inhumanas y que sus derechos, sus derechos humanos no están siendo respetados. En este caso concreto de una situación de pasión es la situación de palo quemado. Estamos viviendo en estos días de una situación de amenazas, de muerte. Y ahí creo que el crucificado está siendo también asesinado en estas personas. ¿Cómo es un poco esta situación de palo quemado, donde el clamor llega a los cielos por falta de derecho a la vida? Desde lo poquito que yo conozco y que he ido escuchando en este tiempo, especialmente al obispo de allá, de la Tacunga, la realidad es que, desgraciadamente, una empresa, sin pedir permiso a nadie, empieza a hacer unas prospecciones y descubre que debajo de la tierra hay algo que parece que es muy valioso. Y ya a partir de ahí, eso ya es imparable. Y ya a partir de ahí, el gobierno da carta blanca para que hagan lo que tengan que hacer. Claro, acá tenemos una carta del párroco de ese lugar, el padre Julián Bayotto, que dice como en ese recinto hay unas 270 familias que llevan toda la vida viviendo en esos lugares. Sus ancestros vivieron en esos lugares. En esos lugares tienen su manera de ganarse la vida, no sólo para ellos, que producen litros y litros de leche, hortalizas, verduras, de las cuales nosotros nos alimentamos. En ese lugar están viviendo muchos ancianos, niños. Y la intención de esta empresa canadiense, casualidad, el presidente fue hace poquito a Canadá, a firmar algún convenio. Bueno, pues estos convenios están vendiendo el país. Y están vendiendo todo ese territorio a una empresa para que destroce absolutamente todo ese lugar y expulse, como lo han hecho en Tundaime y en otros lugares, a todas las familias que están ahí. Claro, es inconcebible que en un lugar donde viven campesinos se presenten cientos de policías y de militares llevados en buses pagados por la empresa, no por el ministerio. Llevados por la empresa y sostenidos por la empresa para amedrentar, incluso para dañar, hay imágenes de personas heridas, hay dos personas en concreto en el hospital, gravemente heridas por los malos tratos de los militares. Y claro, el párroco dice que durante la procesión de Ramos un niño decía, nosotros no estamos en guerra. Para un niño en ese lugar, verse rodeados por todas partes de militares, con todos sus pistolones y sus metralletas, y claro, él tendría que decir, pero ¿y esto qué es? ¿Qué guerra es esta? Si nosotros lo único que hacemos es trabajar la tierra y cuidar los animales. Y claro, cuando se está pretendiendo imponer la ley a la fuerza, claro, se están saltando lo más sagrado de un país, que es la Constitución. Y la Constitución, ante estas situaciones, lo que pide es una consulta previa, no a posteriori, sino previa, una consulta bien informada de todos los vecinos que son, de alguna manera, los propietarios de ese lugar, que son los que están cuidando la tierra, los animales, el agua, los árboles, y una consulta democrática. No como las que se están haciendo en algunos países, que ya se sabe el resultado. Acá también pretenden saber ya cuál es el resultado. Y lo que dice el párroco es que, claro, las estrategias de esta minera, ático minín, la plata, lo que está tratando de provocar es la ruptura, el enfrentamiento, la división, en un lugar donde siempre vivieron lo comunitario, como el fundamento de su vida. Entonces, es comprar a unos cuantos para que se enfrenten entre ellos. y eso daña no solo a las personas, daña a las familias y daña todo lo que ese lugar fue hasta que llegó esta empresa. Esto es maligno. Ayer estuve con un grupo grande de personas, que trabajan en una organización social, y yo les pedía que miráramos cuál es nuestro mundo, y que descubriéramos cuáles son las causas de estas situaciones. Son personas muy formadas y además que están trabajando por todo el país. Y claro, decían las causas, pues son la acumulación de riqueza en pocas manos, la inequidad. Las causas de esta situación son los beneficios exorbitantes de las empresas, entre otras, las del papá, del presidente, y las de los bancos. Las causas tienen que ver con la violencia que se ejerce de tantas maneras sobre tantas personas que no pueden defenderse. Las causas están en una justicia comprada, corrupta. Las causas están en que quienes debieran defendernos, por el contrario, son los artífices de la violencia y del mal al servicio de estas empresas transnacionales. Y claro, los causantes, pues son, decían ellos, los políticos que permiten todo esto, todo el mundo de la justicia que ha participado y está participando, y son una mínima parte de lo que vamos sabiendo de lo que está ocurriendo con la justicia en el país. Los causantes tienen que ver con esas grandes familias que no tienen escrúpulos, que no conocen la realidad y que son los grandes beneficiarios. El año anterior, los beneficios en todo el país se los llevaron las grandes empresas y los bancos. Y el país no crece y no hay más trabajo y no hay más educación y no hay más viviendas y no hay mejores carreteras. Hay más mentiras. Claro, todo este mundo es maligno y todo este mundo produce como consecuencia pues tantos crucificados que viven en esa noche oscura que no fue ni unas horas, ni un día, sino que llevan tantos años en esa noche oscura permanente que no se ve la luz al final del túnel porque no se sabe si hay final o el final puede ser sencillamente la muerte. Frente a eso también hubo algunas reacciones esta carta del párroco y también de otras organizaciones que han reaccionado en contra de toda esta situación para que se tome una decisión o una posición para defender la causa de esta gente. Claro, porque los grandes medios de comunicación están vendidos o están comprados. Sí. Y las noticias que dan están muy tergiversadas. Entonces no existe la verdad en los medios de comunicación. Entonces hay que buscar otras herramientas, otros conductos, otros medios para hacer llegar la realidad real. Entonces hay personas que están difundiendo fotos de personas dañadas por la brutalidad del ejército. Hay dos personas gravemente enfermas en el hospital. Hay organizaciones que conociendo esa realidad han sacado comunicados muy duros y haciendo responsable al presidente del gobierno que al final es el que está vendiendo el país de lo que pueda ocurrir en ese lugar. El obispo, Monseñor Giovanni Paz, fue a hablar con todas las autoridades de la provincia para que conocieran lo que estaba ocurriendo, para que fueran a ver y no se quedaran en la ciudad y encerrados en su despacho. Que fueran a ver y que digan lo que está ocurriendo. Y también pues la Repam, la RENAPE, los religiosos y religiosas también. Y ayer casi como al final la conferencia episcopal, la presidencia de la conferencia episcopal también sacó un comunicado de condena de esa brutalidad y a la vez pidiendo que se respete lo que dice el ordenamiento jurídico, la constitución. pero claro, algunas entrevistas que les hacen a las personas que viven allá pues están mirando hacia un lado y hacia otro y vienen militares por todas partes y no pueden hacer y no pueden moverse y no pueden entrar y claro, es una situación de amedrantamiento, de amenaza que bueno, por lo menos algo nos estamos enterando es decir, algo está saliendo de lo que está ocurriendo y no solamente pues ese comunicado del militar de más alto rango bueno, pues diciendo que al final los terroristas son los campesinos. Esa aberración de darle la vuelta cuando los campesinos lo único que saben hacer es trabajar la tierra, cuidar los animales, producir. Claro, entonces sí, me parece que estas son realidades que necesitamos difundirlas para que seamos más conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro país y seamos capaces de decirle a ese militar mentiroso, mentiroso, eso es mentira, decirlo así claramente. Pero claro, tenemos que tener argumentos, tenemos que tener los datos, ¿no? Sí, sí. También otras situaciones hay que que estamos un poco así más calmados en estos últimos dos, tres meses de este estado de excepción de tanta violencia en el país, principalmente más en la costa, Guayaquil, Esmeraldas y cuántas víctimas hay que jóvenes que han pagado las consecuencias de toda esta situación, que también ahí es una pasión, cuántos crucificados, cuántas víctimas, no sé si usted, ¿cómo está un poco? Parece que está calmado, pero por debajo vierve algo que está ahí, no sabemos lo que va a pasar, porque dentro de pocos días termina el tiempo del estado de excepción, pero no hay así luces de cómo seguir adelante. la verdad es que esta realidad de los narcotraficantes viene de hace ya unos cuantos años y algunos gobernantes anteriores miraron hacia otro lado por asustarse o por no ser conscientes o por no ser capaces o por decir bueno, a mí no me va a tocar, al que venga detrás que se arregle. es decir, hace ya unos cuantos años que dos cárteles de México fueron entrando en el país y lógicamente son dos cárteles que compiten por conseguir los territorios de los caminos, de los recorridos de la venta de las drogas y también de la venta de drogas en los distintos lugares del país. Esto nos lo decía una persona que lleva años investigando esta realidad. Es decir, estos dos cárteles descubrieron que Ecuador era un país virgen. Nunca había tenido realidad de violencia, de conflictos armados y por otro lado un país dolarizado y por otro lado un país con tanta corrupción que se puede comprar a cualquiera y también con tantos kilómetros de frontera en el norte, en el sur y sobre todo tantos kilómetros de costa para poder sacar la droga. Y claro, al descubrirlo para ellos la pandemia no fue un tiempo de estar encerrados en casa. Al revés, ellos lo aprovecharon para ir entrando. Y lo que hicieron fue ir reclutando aquellos grupitos, aquellas pandillas que eran las de siempre que de vez en cuando asaltaban a alguien o entraban en una casa o robaban o te robaban el auto, el carro. Pero claro, estos cárteles a esas pandillas las organizaron, las llevaron a lugares de formación para poder ser sicarios, les dieron dolaritos y les dieron droga y después les pusieron en las manos el armamento y les pusieron también lugares de seguridad, santuarios les llaman, es decir, lugares en los que ni la policía entra. claro, entonces, todo ese proceso lleva a que haya en este momento muchos miles de jóvenes que están reclutados por estos grupos que ya no eran, ya no son pandillitas sino son grupos que están dirigidos por esos dos cárteles y después tienen sí, sus jefes y luchan entre ellos y al norero lo matan porque... bueno, la situación es muy complicada porque son muchos miles de jóvenes y cuál es la causa de esta situación? La pobreza. La falta de cultura, de estudio, de escuela, de formación, de futuro. Entonces, en vez de invertir en tanto armamento y en tantos carros de guerra, claro, lo que pasa es que el gobierno y este presidente ha optado por la confrontación. Aquí mando yo. Y claro, pues, en el aquí mando yo a la fuerza, pues podrá conseguir lo que están consiguiendo, que haya esos miles de personas que han detenido o que han asesinado. pero el sustrato sigue siendo el mismo. Los niños y jóvenes siguen siendo amenazados por estos narcotraficantes porque no tienen ni presente ni futuro. no tienen presente que les motive, que les dé sentido a lo que están viviendo y desde luego no tienen futuro. ¿A dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir? Claro. Entonces, como bien dices, hay una calma tensa. Esto es, bueno, pues un conflicto armado. Es decir, uno produce un gran terremoto de mucha violencia y ahí el gobierno responde con mucha más violencia y este se retira y espera su oportunidad y llegará un momento en el que vuelva otra vez y mientras tanto pues los políticos están entretenidos en la asamblea no se sabe quién fue el que decidió y mandó asesinar a Villavicencio no se sacan leyes que realmente den respuesta a las problemáticas de la población sino al revés. Siempre hay la intuición de que está la ley del turismo. ¿A quién va a beneficiar? Claro, siempre el populismo dice muchas mentiras y claro, esa ley de turismo va a beneficiar sin duda a algunos que pueden que van a poder trabajar pero especialmente va a beneficiar a los grandes empresarios del turismo sin duda. Es claro, cuando el salario básico hay tantísimas personas, miles y miles de personas que no llegan incluso trabajando ocho o más horas diarias y no pasa nada pues es muy grave es muy grave es muy grave sí es una realidad de crucificados que ahí están todos los días y también creo que otras situaciones principalmente con la cuestión del petróleo de la minería ilegal por todo el oriente y la amazonía de comunidades originales que continúan viviendo esta pasión también porque la destrucción de la casa común del medio ambiente y de la explotación porque ahí como usted compartía lo importante es la ganancia no ayuda a nadie el país se va todo afuera pero hay víctimas ahí también sí ayer decía una persona lo más valioso de la tierra no es lo que está debajo es lo que está encima lo más valioso de la tierra somos las personas cada persona pero también cada animal cada árbol los ríos o sea las petroleras permanentemente son una amenaza y además una y otra vez y siempre nos dicen así la noticia pero achicando bueno pero enseguida ya solucionaron no todavía la semana pasada un nuevo derrame kilómetros de agua ya contaminada que van a tardar años en poderla recuperar un río que se queda en un buen trecho ya absolutamente muerto asesinado entonces claro las mineras legales o legales porque ahí da lo mismo el daño que generan y producen es incalculable ahora y para toda la eternidad como se suele decir pero también las las petroleras lo mismo no sólo no buscan una un trabajo para sacar el petróleo que respete que cuide que esté atento a no dañar a lo que hay alrededor sino todo lo contrario es es buscar el máximo beneficio con el mínimo mínimo trabajo con la mínima inversión y claro las estructuras que tienen que además así lo reconocen que no han renovado la maquinaria la la que está en esmeraldas la planta que está en esmeraldas no sé cuántos miles de millones necesitan para ponerla en buen funcionamiento pero está funcionando y está funcionando mal y claro esos casi 450 mecheros que están echando gas quemado permanentemente y claro sentencias del tribunal constitucional creo que era así bueno de un alto tribunal por encima del de sucumbidos y y orellana sentencias que se tendrían que estar poniendo en marcha no bueno la soya les dijo a los ministros cuando salió esta esta sentencia no no podemos cumplirla no podemos cumplirla porque no podemos dejar de sacar petróleo pero bueno hay otras maneras de utilizar ese gas pero eso supone una inversión entonces no les importa generar escucharle al obispo del coca señora de alberto lo que él está viendo lo que él está viendo el dolor de tantas personas con cáncer que no tienen ningún medio de tratamiento ni de seguimiento médico allá que tienen que venir a quito y que de un día para otro y que les quitan la cita y que tienen que volver y eso es inhumano y un gobierno que se permite el lujo de tratar con tanta inhumanidad a la población pues es un gobierno maligno maligno está al servicio de los intereses de muy poquitos y la inequidad es decir esas familias con unas riquezas que no ni nos las podemos imaginar y la pobreza y la subsistencia de la mayoría de la población esa inequidad no solo no sea chica sino al revés crece claro que en medio de toda esta situación de crucificados de pasión de destrucción de la casa común de la vida también hay signos de resurrección no es solo tragedias no es solo muerte pero si hay muchas personas que están como usted compartía de esta hermana que entregó su vida totalmente por la causa de la vida de un pueblo y creo que hay tantas otras situaciones de esperanza que sí que podemos construir otro mundo otro país con otras leyes con otras con otras dinámicas de participación de la gente para que ellos sean los sujetos del proceso de resurrección sí sin duda es verdad que las personas honradas en trabajos públicos lo tienen difícil porque si no consienten pasar por actos de corrupción lo tienen difícil pero las hay sí es verdad que ante estas situaciones de dolor y de sufrimiento y de amenazas pues hay quienes tienen que por ejemplo algún líder salir de su provincia e irse a otro lugar a vivir y estar un tiempo a ver cómo van evolucionando las cosas pero también es verdad que hay muchísimas personas que no hacen ruido que no aparecen en los medios de comunicación y que están día a día todos los días acompañando presentes permaneciendo estando ahí donde está la gente donde están las familias las comunidades hay muchísimas personas que están generando perspectivas proyectos iniciativas emprendimientos que realmente están cambiando realidades en la vida de las personas emprendimientos de agroecología emprendimientos de ganadería emprendimientos de cacao en los que se busca fraguar lo comunitario porque la la solución la mejor estrategia para transformar una realidad es hacerlo juntos hacerlo juntos caminar juntos cambiar la cabeza e ir pensando más en el nosotros que en el yo 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 desde lo que yo he conocido desde caritas nacional se están desarrollando muchísimos proyectos en todas las provincias del país menos en Galápagos en todas las provincias algo es verdad que afecta o en el cual están participando 70 familias o 240 o 500 pero también hay algunos proyectos que estamos actuando en 10 provincias con niños y niñas abandonados o violentadas con mujeres que han sufrido violencia machista y que han tenido que huir con sus hijos y están acogidas en 10 casas con jóvenes que están acompañando para que puedan terminar bien sus estudios y poder acceder a la universidad jóvenes indígenas en Santo Domingo en familias con sus hijos en escuelas en el Napo en Esmeraldas hay muchas realidades que dan vida a las personas y que ve sus rostros y sus rostros expresan ilusión esperanza alegría antes de ayer estuve celebrando la Eucaristía en la casa de acogida de los migrantes acá en Quito hay unas cuantas familias pero había 40 niños desde uno que estaba colgado de la teta de su mamá a adolescentes estando en la casa ahí están un mes mes y medio y después se les ayuda buscando un lugar donde poder quedarse o que puedan poner en marcha algún emprendimiento estando en la casa están protegidos tres familias preparan el almuerzo el desayuno almuerzo y merienda para todos cada día se organizan de esa manera tienen apoyo psicológico médico social las hermanas o blatas están ahí permanentemente las 24 horas del día pero tengo la imagen de los rostros de los adultos y realmente solo un matrimonio me expresaba cuando yo los miraba me expresaba esperanza era una mirada confiada era una mirada incluso risueña las demás personas adultas era como que estaban en otro lugar en otro mundo las preocupaciones que podían tener en ese momento lo que no habrán vivido y el terror de lo que les puede llegar a ocurrir y a dónde van a ir y cómo van a ser bueno en esa casa se da todo esto pero en esa casa hay unas cuantas personas que están las 24 horas del día y que si a las 2 de la mañana le pasa algo a un niño o a una persona las hermanas están ahí presentes y de esto en Quito pues no se sabe y por esa casa desde bastante antes de la pandemia que la pusimos en marcha han pasado miles de migrantes miles y de unas cuantas nacionalidades no solo venezolanos bueno pongo ese ejemplo de esta casa porque es representativo en esa casa se trata de darle a las personas no la funda de alimentos toma come y calla y vete no no en esa casa hay una acogida en esa casa se le trata a cada persona por su nombre se cuida las realidades que traen se acompaña en todo lo que se puede hay espacios para la educación de los niños hay voluntarios y voluntarias que van a dedicar horas pues a estar con ellos a hacerles sentir que son personas y que hay quienes les tratan con respeto y con dignidad porque son personas en esa casa tienen asegurado pues diríamos todos los servicios primarios los básicos pero también como decía se les acompaña en la salida en buscar un alojamiento apoyo para de hecho en la misma casa tienen cocinas para elaborar productos y salir a venderlos a la ciudad bueno como esta casa hay unas cuantas y bueno yo conozco unas cuantas pero hay otras organizaciones que también las tienen y esos son motivos no solo de esperanza sino de decir el resucitado está venciendo esas situaciones de muerte poniendo vida poniendo vida y vida cada día cada día cada día y eso es motivo de esperanza eso eso nos da esperanza y después ya pues lo que decía antes de la hermana Rosita congregaciones que en un en un lugar o en otro con un carisma o con otro pero personas ecuatorianas o que han venido de otros lugares que están entregando su vida cada día sin pedir nada a cambio sin buscar porque el que viene a servir no se sirve de lo que se encuentra no viene a buscando poder no viene buscando plata no para eso se queda donde estaba claro entonces yo creo que nuestra iglesia ecuatoriana con las falencias que tiene con la distancia y la lejanía que tiene a veces de tantas realidades de dolor tiene esta esta oportunidad de descubrir reconocer y valorar la vida entregada de tantas personas y eso es signo del reino del resucitado padre José muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta riqueza de resurrección que está presente en tantas situaciones en tantas realidades y también en situaciones de crucificados de muerte y creo que esto es también motivación para todos nosotros continuar a creer que el resucitado está vivo en medio de nosotros dándonos esta posibilidad de que la vida sea vivida con dignidad generando vida cada día y creo que es la esperanza que se queda para nosotros Jesús está vivo y resucitado en medio de nosotros muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta riqueza esta espiritualidad esta pasión muerte y resurrección del Señor que continúa viva en nuestros días muchas gracias por la oportunidad de compartir gracias gracias y a todos nuestros seguidores continuamos nuestros diálogos de esperanza nuestra busca de justicia de paz y de dignidad para que todos tengan vida y vida en abundancia a todos una feliz Pascua gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.